¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! En el vídeo de hoy te hablamos de un compuesto farmacéutico para tratar la alopecia que está haciendo furor entre dermatólogos y tricólogos. Estamos hablando de Polaris NR11. Si tienes problemas con la caída del cabello, este vídeo te puede ser de mucha utilidad. Así que atento y atenta hasta el final porque te daremos nuestra opinión sobre su uso. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! Hace ya varias semanas hicimos un vídeo sobre la utilidad de Finasteride tópico para el tratamiento de la alopecia androgénica. En este vídeo, Jaspe, un seguidor del canal, nos escribía este comentario. Hola, he leído en sus respuestas que por el momento no existe alguna marca comercial de Finasteride tópico. Acá en México se comercializa un producto tópico de DS Laboratorios llamado Polaris NR11 que asegura tener sulfato de minoxidil al 12%, Finasteride al 1%, alfa-tradiol al 0,5%, péptidos de cobre, retinol y cisteína. Por las opiniones de diversas personas que publican en las tiendas en línea que se oferta, noto que los dermatólogos de mi país lo indican con recurrencia. ¿Qué opinión les merece el producto? ¿Sabe si tiene efectividad? Y la verdad es que nos pareció súper interesante el tema que nos propuso Jaspe, así que nos pusimos a investigarlo enseguida. Y como hacemos siempre, tenemos que declarar que no tenemos ningún conflicto de intereses con este producto ni con ningún otro tratamiento de los que presentamos en el canal. Nadie nos paga nada por hacer esto. Con lo cual, nuestra independencia y sinceridad para darte nuestra opinión es absoluta y no está condicionada por ninguna presión. Dicho esto, volvemos al tema del Polaris NR11. Como nos decía Jas, este producto contiene, entre otras sustancias, sulfato de minoxidil, finasteride, alfatradiol, tripéptidos de cobre, retinol y cisteína. Según el fabricante, su aplicación sería tópica directamente sobre el cuero cabelludo y aplicado dos veces al día. Obviamente, te recomiendan que lo complementes con algunos productos que ellos mismos venden, como el champú y unas pastillas, pero hoy nos vamos a centrar solamente en la loción. Como tiene tantos componentes, veremos cada uno de ellos por separado y después ya te hacemos la valoración global del producto. Lo primero, minoxidil. Ni qué decir tiene que minoxidil es un producto excelente para el tratamiento de la alopecia androgenética, tanto a nivel tópico como a nivel oral. De hecho, solamente minoxidil está aprobado por la FDA americana para el tratamiento tópico de la alopecia androgénica. Quizá, próximamente, tengamos la glascoterona también o la pirinutamida, pero de momento solamente tenemos minoxidil. Nos llama la atención que Polaris NR11, la elevada concentración de minoxidil que contiene, al parecer, tendría una concentración del 11 o 12%, lo que es muy superior a las concentraciones habitualmente recomendadas. Lo primero que uno pensaría es, pues, a más concentración, más efecto y mejores resultados, pero esto, lamentablemente, no es así. De hecho, se ha visto que minoxidil al 5% es más efectivo que el minoxidil al 10% para el crecimiento del cabello. Y lo único que se consigue con el minoxidil al 10% es aumentar las complicaciones en forma de mayor irritación en el cuero cabelludo, mayor efecto shedding y mayor ansiedad, pero sin mejoría en la calidad del cabello. Por lo tanto, el primer componente de Polaris, el minoxidil, sí va a mejorar la alopecia, pero la concentración es muy alta para lo habitualmente recomendado. Segundo componente, finasteride. En un vídeo previo, y que te invitamos a ver cuando acabes de ver este, te hablamos ya de finasteride tópico. En aquel vídeo, te comentábamos la eficacia demostrada de este fármaco para evitar la caída del cabello. Finasteride es un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa, por lo que reduce el paso de testosterona a dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la hormona que más hace caer el pelo. Por lo tanto, finasteride, al reducir el efecto de la dihidrotestosterona, mejorará la caída del cabello. Finasteride está aprobado para el tratamiento vía oral, aunque la vía tópica directamente en el cuero cabelludo está demostrando que es eficaz también para la alopecia. Si nos centramos en el producto Polaris NR11, la concentración de finasteride parece ser del 1%. Esta concentración al 1% es de las más altas que se están utilizando en los estudios clínicos. Lo más frecuente es utilizar dosis de 0,1 o 0,25, pero la dosis del 1% también se ha utilizado y sí que parece segura. Por lo tanto, aquí sí, con respecto a finasteride, todo correcto. Y el tercer componente del producto es el alfatradiol. Sobre alfatradiol hicimos también un vídeo anteriormente que también te recomendamos ver cuando acabes de ver este vídeo. Alfatradiol es otro inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa, por lo tanto, actúa por el mismo mecanismo que en finasteride, reduce la concentración de dihidrotestosterona e impide que se caiga el pelo. Se recomienda tanto en hombres como en mujeres para el tratamiento de la alopecia androgenética, pero los estudios que se han realizado han sido solamente en mujeres, no se ha estudiado su efecto en los hombres. Por lo tanto, con respecto al alfatradiol, el polaris probablemente bien, pero no tenemos absoluta seguridad en el caso de los hombres. Los otros componentes, los tripéptidos de cobre, el retinol, la cisteína o el ácido láctico, podrían quizá tener algún efecto como antiinflamatorios, queratolíticos o con un efecto cosmético, pero con mucha menor medida que minoxidil, finasteride y el alfatradiol. La evidencia científica de estos productos en su aplicación tópica es mucho más limitada, por lo cual no entraremos en ellos con detenimiento. En resumen, sabemos que el polaris NR11 tiene como mínimo tres componentes que son beneficiosos para el cabello por separado. Tiene minoxidil, que es francamente bueno, tiene finasteride, que también es bueno y tiene alfatradiol, que también podría ser potencialmente bueno, con todas las limitaciones que hemos comentado antes. ¿Y qué pasa cuando juntamos todos estos componentes en un solo producto? Pues aquí tenemos realmente un problema para conocer la eficacia del medicamento. Lo ideal sería decir, por ejemplo, y sin ajustarse a la realidad, que minoxidil tiene una eficacia de 8, finasteride una eficacia de 4 y alfatradiol de 2. Pues, lógicamente, polaris NR11 tendría una eficacia de 14. Pero esto no es así. En farmacología esto es una falacia que puede llevar a errores graves. Y esto es así porque pueden existir interacciones entre medicamentos que potencien o que inhiban los efectos beneficiosos, pero también los efectos perjudiciales. Es decir, cuando combinas dos sustancias químicas en medicina, puedes tener tres opciones. Puede que la combinación sea beneficiosa, puede que no sea ni buena ni mala y puede que sea perjudicial. Evidentemente, cuantos más principios activos hay en una misma preparación, más interacciones puede haber entre ellos. Como decíamos, las interacciones no tienen por qué ser necesariamente buenas ni malas. Por lo tanto, el efecto de polaris NR11 no tiene por qué ser la suma de minoxidil, de finasteride y de alfatradiol por separado. Lo ideal sería que se pudiera hacer un ensayo clínico en el que se comparara la administración de este producto con la administración de un placebo y ver si realmente es seguro y es efectivo. ¿Y dónde conseguir el medicamento? Pues como hemos comentado, este producto se encuentra disponible en México y no está disponible en España, pero sabemos que sí está disponible en otros países de Latinoamérica o de Europa o de Estados Unidos. Si tú tienes experiencia con polaris NR11, nos encantaría que nos compartieses con toda la comunidad y que lo dejases en los comentarios, porque seguro que puede servir a mucha gente. En resumen, ¿cuál es nuestra opinión sobre este medicamento? Pues a priori, los componentes que tiene serían beneficiosos para el tratamiento de la alopecia androgenética, por lo que intuitivamente la opinión es favorable. Sin embargo, como médicos echamos de menos algún estudio que confirme o desmienta estos resultados de ir la seguridad del producto. Si quieres ver el vídeo sobre finastería de tópico que te hemos recomendado previamente, mira este vídeo. Y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.